Pues voy a aparecer como tuya en internet haciendo... No, y que estabas diciendo pinche de galo, bro. Chavo, déjalo. ¿Las marcianas que qué? La marca es tuya. Todavía sigue trabajando con la pinche caila. Supuestamente sí. Supuestamente ya le han acabado el contrato, pero... Lucio... ¿Las marcianas que qué? El gastado, digo, yo no estoy despejado. El gastado, digo. Dilo, si ya lo dijiste hace rato. ¿Cómo es, ya? Lucio. No, estos son los que trajo el pillo. Lucho. Está hablando. El chiste, Edgar. Ándale. Ándale. Es que les da... Les da pánico escénico. Un marciano que es. Un marciano que es. Lucho. ¿Las marcianas qué? Para que se haga otras. Para que se haga otras. Más gracias. Si les traigo un cartón. Pássale. Más. Jajaj. Te las llego porra, dame. No, mames, el jay. ¿Uy, esas también son las... Pero este sí no está allá, güey, el pinche zorro. A ver, este está aparte. Lucho. Cuenta la historia del limón. El gas sabe. Bueno, no, entonces la del perreo. Acá, la historia del limón. La qué? La historia del limón. ¿Cuál limón? De la avalancha. No corres.